Jairton Díez, subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegación de Corp Magdalena, ha destacado la entrada en vigencia de la Ley 2048 de 2020, sancionada recientemente por el Gobierno Nacional, mediante la cual se le brinda apoyo a los pescadores artesanales del río Magdalena durante la época de Veda. La reciente expedición de la Ley 2048 del 10 de agosto de 2020, por lo cual adiciona al artículo 20 de la Ley 1176 de 2007, es un importante avance en materia de incentivos de pago por servicios ambientales y de apoyo a los pescadores artesanales del municipio ribereño del río Grande de la Magdalena. Estos recursos que van a poder acceder son para las épocas de Veda y realmente podría subsanar algunas de las necesidades de las familias que viven a lo largo de las riberas del río Magdalena y que ejercen la actividad de la pesca artesanal. Dicha ley habilita a los alcaldes de los municipios ribereños para que destinen recursos del Sistema General de Participaciones. Esperamos desde Cor Magdalena que en articulación con las autoridades municipales y con las autoridades ambientales podamos implementar esta destinación de recursos tan importante que se ha venido ya desarrollando. De esta manera, más de 35.000 familias que viven de la pesca y que en épocas de Veda no obtienen ingresos debido a la restricción de esta actividad, pueden ahora desarrollar estos proyectos de sostenibilidad en el río Magdalena. Gracias.